¡Aca si no lo sacan, no se van! ¡Se quedan todo el tiempo! ¡Se hace así, freras! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy ya estamos lunes. ¿Lunes qué? Lunes 11, ¿no? Claro, yo cómo no me voy a olvidar. ¿Cómo no me voy a olvidar que ya estamos? Después les cuento por qué. ¿Y tú para qué quieres saber? Porque mañana es mi aniversario, pues. Así estoy de romántica hoy. Bueno, tengo un invitado, un gran invitado. Realmente un invitado que yo quería tener desde hace tiempo, pero lamentablemente pues lo operaron. Aunque no lamentablemente porque ya está bien ya. Él es para mí, creo que el cómico más divertido de la televisión peruana. Es más, tú lo ves y ya te estás riendo. Es más, te cruzas y te pones una chape en una. Me imagino que ya saben de quién estoy hablando. Pero él, además de ser uno de los grandes cómicos de nuestro país, es además sonero. Sonero, sí. Sí, lo han entrevistado. Lo he entrevistado David Letterman, que es un súper entrevistador en Estados Unidos. Es un capo, es un capo realmente. Y hasta aquí conmigo. ¿De quién estoy hablando? Sí, por supuesto, del gran Pablo Villanueva. Melcochita con nosotros. Adelante con las imágenes. Todo empezó en el programa de Augusto Ferrando, donde hacía imitaciones junto a otros humoristas de la época, como Miguel Barraza y Tulio Loza. Su nombre artístico se debe gracias al ya mencionado Ferrando, quien lo bautizó como Melcocha, que significa un dulce de panela. En la década del 50, emprende su carrera como cantante, incursionando en el rock del momento, grabando junto a los Yorks. Por otro lado, se convirtió en el primer latino en ser invitado al programa Late Night with David Letterman. Además, en televisión ha estado en programas cómicos como Ponte al Día, donde debatía con los chistosos. Años más tarde, estuvo en el estelar del humor, para luego pertenecer al cártel del humor. Actualmente, viene siendo parte del elenco Hoy Es En Serio, además de haber protagonizado al entrenador en la película Once Machos 2. Hoy, con nosotros, Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita. Un gran aplauso para el gran Melcochita. ¡No te me prendas, soy gallo andino! Disculpa, pero hay gente, yo quiero que la gente vea y diga alguna cosa con Andrea Llosa. ¿Cómo es eso? No agarra la rima. Entonces, si Andrea Llosa pide la cosa, porque este programa es muy hermosa. Y si no ves el programa, te hago abarazar con una goza. Por Andrea Llosa. Y yo quisiera, Melcochita, después de un ratito, que empieces a ponerle chapas a todos esos. No, todas son mis colegas, mis compañeras. Además, las chapas que yo no son alienantes, porque es el modo de que uno lo dice, ¿no? Porque uno dice, apúrate, mi querido zanahoria con zapatillas. No es nada, sino que es el tumbao que le das. Claro, que solamente lo das tú. Claro, si lo hace otro también puede dar risa, pero en la mazón de Santé. Melcochita, el otro día te operaron, que queríamos justo que vengas, y te operaron, y después te operaron, saliste bien, pero la gente te estaba matando en las redes. ¿Así fue? Decían, no, Melcochita no ha salido, lamentablemente no sobrevivió. Lo que pasa, mi inteligencia mía fue que el doctor me dio de alta, y yo me fui a la chamba, porque me gusta cumplir con mi trabajo, y ahí fui, que para dejarse la mamá de Barraza, fui al velorio, y me eché a dormir, y comencé a soñar que estaba tomando líquida, que estaba tomando la sangre, medio litro de sangre, pero me fui a las seis de la mañana a la clínica Providencia. Ya, pero estabas bien. Estaba bien, pero no descansé, me dijo, descanse, me fui a trabajar, ya vino la recaída, bien bravo la recaída. Ya, pero lo que yo me refiero es que la gente, a veces, pues, no tiene idea de lo que dice, y por hacer una broma, por estar desinformada, empezó a salir en las redes, que no había sobrevivido a tu operación, y yo decía, pero si Melcochita está bien. Hay una persona, que sus masas encefálicas están medias negativas, y sus neuronas están medias, este, crazy, ¿no?, escribe gente mala, que había, y también dijeron ahora, a las diez y mea murió Melcochita, ¿cuántos quisiese que estuviese muerto? No, ¿quiénes van a quererte? No te hablo de pueblo, ya yo sé quiénes quisiesen para agarrar el puesto en Melcochita. Ay, ¿tú crees? Sí hay, porque del cien por ciento de mis amigos, que yo siempre todavía he ido a su ciudad o a su evento, han ido el cinco por ciento. ¿Y por qué, ah? No entiendo. ¿Hay mucha envidia en el mundo de la comicidad? Bueno, recién ahora, cuando estoy enfermo, me he dado cuenta que hay envidia. Ay, antes, ¿no? Sí, sí, porque yo siempre a todos los eventos me he dicho, fulano, me engano, no digo nombre, porque es vuestra fe, y voy, ¿no?, pero después veo, y te voy a decir que ha ido gente de alta, que yo no pensaba, por ejemplo, el señor Damián, el señor, el dueño del casino, el señor Omar, ¿cómo se llama? ¿Machi? ¿Ah? ¿Omar Machi? Sí, el que tiene veinte, el Lamborghini, ha ido el otro que tiene treinta caballos, ha ido el señor Mufarech, el dueño de una, de las telas, que es el que hace las telas para todo el mundo, Mufarech. ¿Ya? Eso me, y ha ido amigo de mi barrio. O sea, gente que realmente, ahí tú te das cuenta quién te quiere y quién no te quiere. Claro, uno está enfermo, y este ya está con mortadela, ya por fin, ya, déjale ir, porque la competencia es progreso, eso es lo que no entienden. ¿Verdad, no? Porque si tú tienes un equipo de fútbol, ¿no? Juegan normal tus jugadores, pero traes a Pelé para que hagan una exhibición en tu equipo y juegan con tu equipo. ¿Qué hacen los demás jugadores? Tratan de destacar, o sea, se inspiran, por eso dicen que la competencia es progreso. Ya, pero igual, así la gente quiere tu puesto, es un puesto que nunca lo van a ocupar, porque Melcoche, Melcoche. Piensan, piensan. Ilusamente. Eso nace, no es estudio en mi universidad, eso nace. Melcochita, ¿cómo comienza tu historia? Tu papá era sastre, les hacía, es más, y te hacía, me dicen, una, te hacía juguetes con la caja de mango, así era, y zapatos de tela. Éramos, recontra, pobres, pues. ¿De qué barrio eran? Yo fíjate que yo tenía los zapatos con hueco que pisaba un ciclo y sentía el sabor, ¿me entiendes? Mi papel era sastre, nos hacía zapatos de trapo, con suela de cartón, y hacía con la caja de mango, unos carritos, con... Fíjate que para Año Neon, unas artitas de cuesta eran olvídate. Mucha regalazo. Era para los otros, y a veces, cuando no había carrito, agarra un pericotito, le ponía una pista, toma tu carrito. Pero éramos, éramos pobres, pero felices. Sí, claro. Éramos pobres, felices. ¿Y tu mamá? Mi mamá trabajaba vendiendo pescado en el mercado, era maceteada. Ya. El día que mi papá murió joven, a los 52, pues, mi mamá se quedó con todos los seis hijos. ¿Cuántos? Seis. Seis hijos. Ella los crió, no se volvió a casar. Se dedicó solamente a criar a sus hijos. Claro, venía, por ejemplo, mi hermano Miguel, mi mamá me ha pegado una talla, ¡chala! No quiero ir a pelear afuera, no quiero ir a mi hijito, que le ha pegado, no. Como nos trataba, como varones, ¡chala a pelear afuera! Y cuando iba al colegio, y a veces me estropeaban, me echan el ojo, ¿qué te pasó? No, mamá, me estropecé, no le puedo decir, me han pegado. Porque si no te decís, ¿por qué no te defendiste? Porque, claro, y nos enseñaba a pelear, porque mi mamá peleaba, peleaba con nada de jaraé de pelo, porque ahí en el Ñonja, en el Callejo, que llamaba Mancocapa, la Cuadra 13, había a veces esa bronca en los vecinos por el caño, porque era un solo cañaveral. No todo para 30 personas. Entonces peleaba, y mi mamá peleaba con hombres. No, que pelea, que agarran, y les pum, y les pum, y les pum, y les pum. Tenía un miedo a mi mamá, ¡ay Dios mío! Y antes que tu papá muera, ¿cómo era la relación de tu papá y tu mamá? ¿El papel de qué? ¿Cómo era la relación entre tu padre y tu madre, cuando estaban juntos, antes de que... Bueno, era mi padre Nicolabia Nueva, en buena relación, lo que pasa que él era sastre, pues en el tiempo de Bustamante Rivero, donde había que hacer cola para comprar un cuarto de aceite, había mucha, mucha pobreza. Entonces se llevaban bien, lo que pasa que cuando murió mi papá, ya pues, ya comencé, ya no fui a la escuela mucho, sino fui a trabajar ya pues. Tú empiezas a trabajar a los nueve años en una ladrillera. Nueve años. Cuando tu papá muere. Claro, porque nosotros, en ese tiempo, nosotros éramos nueve años, era pues... ¿Grandotes? Claro. Trabajaba en una ladrillera de figares. ¿Y cómo es eso de que tu abuela era esclava? ¿Eso es verdad? Mi abuela es esclava, pues ella se casó, un francés se enamoró, pues era bella, mi abuela, por eso somos brandas, por el de francés, pues. Ay, no te creo, ¿y esclava era? Esclava, pues en el tiempo era un esclavo, los morenos, otros, los negros. Claro, claro. Claro. No supe, ¿no? Nunca supe que tu abuela también, que tu abuela había sido... Porque los morenos, los colores serios, por ejemplo, que después viene la vaina de la discriminación, porque uno habla de negro. ¿Te gusta que te digan, oye, pero negro? ¿Negros? ¿Cuál es el tipo? Es el que vienen del África, pues. ¿Ya? Como yo estaba una vez allá en Miami, tocó una rumba así, plan, y de cubano, bueno, cubanito, mijo, yo no soy cubano, le dije. Tú eres peruano. Yo soy peruano, le dije. Cuando tú tienes que tener sangre cubana, no tengo una sangre cubana, le dije. Yo soy de Huancayo, le dije. Y yo le expliqué, la música de tambores viene del África, le dije. O sea, ustedes han adaptado la música africana con la huaracha, la comba, la bachata, todo lo que es tambor es África. El peru negro es África. Porque tú vas a Venezuela ahí también con igualito 6x8, es 6x8 que es música negra. También tienen su baile colombiano 6x8. ¿Ya? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Qué es África? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Todo, 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 estoy entendiendo todo, todo. Clarísimo. No menticomo no que me entiendes, porque es de Coblan, pero no con esa cruz de la música negra. Porque a veces uno habla así de Moreno, que ahí en Chincha está comiendo gato de la caja china, se amarga. Melcochita, di aló. ¡Aló! Aló. Sí, hermano. Hola, tío Melchor, ¿cómo estás? Bien, hermanito, acá entrevistando con la señorita Andrea. ¿Quién es? ¿Has adivinado? ¿Ah? ¿Quién es? No, ahorita tú tengas la curada, espérate, pues. Ahora recién va a decir su nombre, el hombre. Ay, así, sí. Tío Melchor, ¿cómo estás? ¿Cuándo me pagas? ¡Ay! Hablando de ¿cuándo me pagas? Que le dijeron que ustedes, ¿qué cosa es un baloncesto? Y él dijo, ahí es un balón quinto. ¡Ah! Tío Melchorita, ¿cómo estás? Tú sabes que te quiero mucho. Gracias, hermano. ¿Pero ya sabes quién es o no? Tu nombre, hermano. Ay, el tío Melchor, ¿sabes? Ya no te acuerdas ni cuando fuimos a Juliaca y llegaste y yo estaba medio amarillo ahí, te pusiste a hacer ejercicio. Yo sé, mira, es que como estoy con un poquito de... con mi señato, ya mi neurona no está muy clarinete. O sea, me acordás tu nombre, hermano, hasta que me amare y te mastique la cara. Tío Melchor, ¿te hablas Damián? ¿Quién? ¡Damián, Damián! ¿Damián? Ah, Damián, el del carajo. ¡Claro! ¿Él cómo es la valla esa que me dice de la propaganda esa que tiene? ¿Cómo se llama? Ah, no, es que eso después te hablamos, tío. Primero vamos a hablarme lo bonito, de lo mucho que te quiero. Damián, ¿cómo estás? Hola, Andréita, ¿cómo estás? Bien, aquí, aquí disfrutando de esta entrevista con Melcocha. ¿Quién me habla de Puno? ¡Habida, te he vivido lo máximo! Pero te maleas, pues, dice que ¿cómo le vas a hablar de Puno, pues? No, es que el tío se acuerda, lo que pasa es que, pues, tiene tantas cosas en la cabeza, pero con el tío Andréa hemos pasado unas cosas alucinantes, ¿no? Cuéntame eso, Damián, antes que nada, porque yo estaba hablando con Melcochita hace un rato y yo le decía, porque yo lo vi en tu Facebook, que tú decías, oye, mi tío Melcocha está vivo, ¿cómo la gente puede hablar de que mi tío Melcocha ha muerto, ha fallecido en esta operación que le hicieron? Claro. El tío, sin duda, está más vivo que nosotros, ¿no? La gente se sube mal, hay mala racha, hay gente que le gusta hablar de eso. Y como dice el tío, hay hasta amigos, artistas, probablemente, que estén haciéndote esos comentarios, porque el tío está más vivo que nunca, tiene más trabajo que todos, el tío es una persona súper disciplinada, ¿no? Hasta para morir se necesita permiso, mi tío. Sí, claro. Entonces, ¿por qué Melcochita es especial para ti? El tío Melcochita. Mira, yo la verdad, he tenido una relación con el tío, trabajo bastante fuerte, hemos ido a varios sitios, y tienes anécdotas con él, y eso es lo que de alguna manera nos ha unido, ¿no? Por ejemplo, un día nos fuimos, yo le estaba hablando, le hablé al inicio de lo de Juliaca, porque un día yo estaba en Juliaca con el Tobio, fuimos a trabajar para una marca de telefonía, y yo estaba en mi cuarto, el chavo que me moría por la altura, ¿no? Yo estaba tapado como un frío de la patada, como un soroche, y el tío llega como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y el tío me dice, ¿qué te pasa? Oye, men, se pareció chino. Y el tío agarró literalmente, sacó de su maleta una ruedica que siempre usa para hacer sus ejercicios, y se puso a hacer planchas, ranas, todo, y yo tan que me moría. O sea, como para decirte, mira tú lo joven que estás, y estás destruido, y mírame a mí. Por supuesto, y no solo eso, el tío venía de chiquiario, de otro trabajo, o sea, el tío ya venía de otro lado, ¿entiendes? Entonces, ese tipo de cosas que se han hecho que yo, pues, le tenga cariño al tío, siempre ha estado con su familia, igual, el tío siempre, cuando yo lo he necesitado, pues, es que él ha ido y él ha estado conmigo, ¿no? Ha sido recíproco. Claro. ¿Para ti qué significa Damián? Damián Ode. Damián es un señor de señores, un agente liberal, ayuda a la gente, a veces agarra a su peña cuando pasa algo así, o ha pasado Pepe Vázquez, o Sambo Cabello, le hace una... O la tía Lucila Campos. Claro, también, o sea, y nunca dice, es figurete, y dice, no, voy a hacer esto, para... Es como cuando voy a los hospitales, o a neopláticos, o sea, que vengan periodistas, que voy a los niños con cáncer, para que no, trajeos cayetano en ellos, solitos. ¿Sabes cuando hubo la vaina de Huayco, el año pasado, llevaba, me regalaron toneladas, también, Damián me dio para llevar a la misma gente, allá piola, le daba en su mano, la vaina. Pero cayetano, ¿verdad? Ahora los tíos, pues ya pasó. Claro, claro. El tío me parece igual, o sea, el tío cuando hay una necesidad de alguien, siempre el tío se aparece, es una persona, como te decía, ¿no? La puntualidad es algo que el tío lo tiene, tiene un reloj en la cabeza. Que acá no se ve. No, no, absolutamente. Yo, la verdad, pocas personas he conocido con esa puntualidad. Y el tío, por ejemplo, tiene que llegar, el tío llega 20 minutos antes, se sienta, espera su turno, graba, hace lo que tiene que hacer, y se va. ¿Me entiendes? Pero nunca llegó tarde, y nunca toma durante, cuando el tío, digamos, se ha metido algún trajito, ha querido tomar, nunca es de tomar él, ¿no? Pero en el momento que termina el show, recién se toma su cervecita, o qué sé yo, ¿no? Pero nunca, nunca, tú lo ves al tío borracho, en el show, absolutamente nada, sí, es una persona correcta y puntual, disciplinada. Claro, y eso es importantísimo en este mundo. ¿Algo que le quieras decir, Damián, a Melcochita, antes de despedirnos? No, que lo quiero mucho, que todavía no se muera, todavía tiene el tío para algunos años más, y en 82 años todavía le quedan 220 más. Claro. El tío es una persona que, el tío va a decidir cuánto se quiere ir, la verdad. Gracias, Damián. Bueno, espero que el hombre de la O.S. no venga a mi casa. El hombre de la O.S. Sí, lo que decía el tío, lo que preguntaba, lo que preguntaba el tío era que hemos creado, pues con el tío hay una aplicación que se llama Solke, en la cual el tío también está involucrado, y es una aplicación que, antes de decir que ganas plata, te tengo que contar que tienes que ver un videíto, y viendo unos videítos, que fue justamente el video del tío Melcocha, pues ganas plata, pero apoyando instituciones benéficas como ONG. Sí, sí, sí. Así que el tío es parte de este proyecto, y siempre ayudando al tío, que es en todo lo que se pueda, ¿no? Sale, Damián, te mando un beso grande. Un beso, Trilta. Besos. Un beso, tío. Hasta luego. Chao, chao, cuídate. Espalda de espina y pejerrey. Melcochita, ¿por qué de Pablo Villanueva termina siendo Melcocha? No, lo que pasa es que cuando Juan Felipe... Espérate, espérate, antes que nada, porque con la llamada de Damián, entonces nos hemos pasado a Melcocha, a tu época con Abuso Ferrando. Pero ya, tú trabajabas nueve años en la briguera, una familia humilde, tu viejo lamentablemente había fallecido, tenías que chambear, ayudar a tu mamá, y de ahí formas un grupo musical. Se llama Son Yalúa. Ya. Estaba mi hermano Miguel Mario, estaba Carlos Ruiz, estaba Coco, estaba Pilo, estaba Romelia. Y ahí tú pasas después a... Bueno, estaba en la época de los 60, evidentemente el rock estaba de moda, pero tú... Yo no era rockero. No era rockero, no. Lo que pasa es que los York se fueron a Virrey y dejaron las pistas. O sea, yo trabajaba con Manuel Guerrero, papá de los Tugueres, de Guerrero de Santa. Ya, de Julio Tugueres. Y él estaba ahí, ¿qué hago ahora? A ver, pásenme la cinta, le digo. Me pasó la cinta y comencé sobre la música a inventar cosas y después de 50 años creo que salió y dije, ¿qué? Claro. Yo no era rockero. Y entonces tú empiezas con el tema de la música, que evidentemente lo tenías en las venas, pero aparte de eso, la chispa es algo con lo que has nacido. La chispa salió ya con... me descubrió Ferrando. Ferrando. Me vio que tenía... Te vas al set de Augusto Ferrando, como muchos, como muchos cómicos han comenzado. Y ahí es cuando dejas de ser Pablo Villanueva para convertirte en el coche. Yo trabajaba en el Ibas, tocando batería, el señor Felipe Montoya dijo, ahí hay un morenito que te puede servir. Hoy día pasando por la paza, Martín va y me ve y me dice, oiga, ¿quieres trabajar en la peña? Y le dije, ¿cuánto hay? Le dije, tanto y a quién hay que matar. Y comencé a trabajar desde músico. Ah, ok. O sea, no, yo me he confundido. A ver, disculpen. No es en el set, sino en la peña de Ferrando, donde ahí te conviertes en el coche. Es la peña de Ferrando. ¿Eras Pablo Villanueva? De músico acompañando a José Obrado, a los bravos. Claro, claro. Entonces faltó uno y yo le digo, don Augusto, yo creo que puede ser el número de esto. Había, no era nada. A ver, hola, amigo. ¿Qué hacías ahí hasta ese entonces? ¿Qué hacías ahí en la peña? Los acompañaba con la batería a los artistas. ¿Todavía no figurabas? No, 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 no era. Ok. Y imité a Daniel Santos y la gente, un día me hice popular y por eso me puso el coche, porque endulcé al televidente. ¿Quién te puso eso? Ferrando. Ferrando te puso Melcochita. Y ahí empieza tu historia. De ahí, ahí, como hice la peña Ferrando, ya me hice popular porque famoso es Dios, porque soy famoso, ¿no? Y ya fui levantando, entonces algunos periodistas dijeron, Melcochita es popular pero local, o sea, tras Perú. Ah, no, dije, porque soy loco. Mi hermana Alita Abrana consiguió un contrato con las damas peruanas en Huachito. ¿Qué vive allá? Y de Huachito dije, no, me voy a New York con 20 magos y hacia abajo, señor, yo soy su hincha, así. Sobando, pues no, yo sabía que podía, porque yo quería hacer una cochita, una cochita para los peruanos, pero para los portores, para ellos, nada. Hasta que iba al estudio en Latin Sao, que quedaba en Broadway, la cual 1730, me acuerdo, y el señor, el manejaba el carro a Larcón, era el dueño del local, del estudio, me pagaba una miseria, pero ahí estaba, yo, ¿qué vas a ver, hijo, de rumba, me dijo, la pluma, me decía de tiempo que no? Pero, y tenía que decir Machu Picchu, porque decía Perú, alguno decía Perú, no, Machu Picchu. Claro. Y faltó uno y ahí entré a hacer coro nomás, y dijo, el Prieto está bueno, o sea, el Moreno está bien. Y seguía haciendo el coro a Toitito, los grandes soneros, hasta que José Mangual Jr. vengo a ver pruebas de sonero, e hice una canción que se llamaba Mulata, y grabé Mulata y pegó en Colombia. ¿Recuerdas cómo era? Esa mulata mueve mucho la cintura, cuando escucha mi son cubano, y ahí pegó, pues, porque tenía una voz aguda. Y ahí es cuando caes en el set de David Letterman, que es el máximo entrevistador. No, porque yo le ayudaba a una cubana, tenía un canal, Mickey Mouse, que le llaman allá, o sea, así nomás de... Vicio. Chiquito, pues. Medio ya. Ya. Y le ayudaba, invitaba a Feliciano, a todo. Y David Letterman, como era el medio de locutor, era abstracto el hombre que agarraba a una muñeca y con un tanto la chancada, o sea, entonces estaba buscando un comediante que hable, que cuente en español, pero con sus títulos en inglés para inventar. Ya. Y ella me recomienda, y voy, cuando yo estoy aquí en el canal, yo le digo, este, Cadena 5 o Telemundo, no, mijo, la Invisim, mijo. Digo, pues yo no, machico, 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 no, te preocupes, pico. Y llego, y le doy 18 chistes, y solamente sacocho, porque la ñ, no hay, pues, en Estados Unidos, en algunas palabras. Y cuando voy, pues yo, me pusieron un camerino con bufete, todo bien bacán. No, distinto. Distinto a este. Y cuando salgo, pues oiga, debía que la gente se ría cuando hacían muestras, como pantomima, ahí comencé, le saqué partido. A ver, ¿cómo hiciste? O sea, le haqué... Y contaba chistes en su título en inglés. O sea, conté un chiste que decía, papá, ¿me puedes apuntar las cejas? No. Papá, ¿me puedes apuntar las cejas? No. Pero papá, si ya tengo 15 años, te he dicho que no, Juan. ¿Me entiendes? Claro, claro. Y ella... Se reía. Se reclaró. Ya, pero acá hay una anécdota que alguna vez me contaste en algún momento que te he entrevistado en otro programa, y que cuenta en la parte de tu nombre, que cómo pensaba David Letterman que te llamabas. De Mel. ¿Cómo terminaba dónde? ¿Cómo te llamabas? El Mel. ¡Ah, no! Tienen que escuchar esta. Es buenísimo. Es que esto es medio sortija, me tiraron un poquito... Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo fui a cobrar el cheque, le pusieron Mel raya cochita. Pensaban que se llamaba Mel. Mel. Mel y que la primera cochita. Y no puede cobrar, entonces, que sí. Pablo Villanova. Ya ahí recién. Bueno, y te ofrecen quedarte ahí, pero tenías que aprender inglés. ¿De qué? ¿Te ofrecen quedarte a trabajar ahí? No, porque eso era solamente un fenómeno una sola vez, me invitaron por segunda vez. ¿Y ahí? Y después me dijeron, aprende inglés y vas a ganar mil dólares diario. Y tú dijiste, esta es. Porque para ellos mil dólares es como cien soles, ¿no? Claro, claro. Y yo fui pues a la escuela a aprender inglés y me decían, one, uno. El dos, usted. Como usted, es tú. Bueno, a tratar de tú al profesor, decía. Es copiar. Y no me entraba. ¿Para qué? ¿Y te regresas a Perú? Nunca me entraba a la iglesia. ¿En esa época tú tenías familia? No, todavía no tenía. Después ya me llevé a mis hijos y todo. No, pero tenías ya familia acá, ya te habías comprometido, ya tenías hijos. Bueno, ya estaba separado. ¿Cuántos hijos tienes, Melcochita? Por todo, tengo seis. Seis hijos. Hay algo que tú dices aquí que me parece importante, que tú dices, la verdadera herencia son los estudios para mis hijos porque plata no hay, dice. Claro, o sea, un título es bueno para los hijos porque plata, ¿para qué le dejas plata y no tienen un título? Se le acaba la plata y azúcar para ganar yo. Melcochita, tu vida tuvo como que varios momentos, ¿no? Porque en un momento eras un cómico y si bien eras un sonero también destacado, aunque mucha gente no lo sepa aquí, pero las personas que te conocemos o que te hemos entrevistado en algún momento sabemos que eres un sonero sumamente destacado, pero de ahí pasaste por una etapa muy complicada de tu vida. Muere Mary, que no era mamá de ninguno de tus hijos. Una santa mujer. Sí, yo la conocí. Y después entra a tu vida una mujer joven llamada Montserrat. Sí, hasta ahora estoy con ella y buena gente. Buena gente, ¿cómo que buena gente? Buena mujer. ¿Estás enamorado? Buena esposo, claro. Si no se hubiera enamorado ya me hablo con Zacariel Estangue. Ya, a ver, tú conoces a Montserrat, cuando Montserrat tenía ¿cuántos años? Tenía 20, que tiene 5 por 8, 48 por 5, te era pues al revés. Tendría pues unos 24 años. ¿Y tú? Yo ya era veterano de guerra ya. ¿Cuántos años? Más o menos ya tenía 70 y tantos. Ya, ahora, ¿cómo? Yo quiero saber, ¿cómo tú te fijas en Montserrat sin imaginar de que era una chica que de alguna manera se estaba fijando en ti por la plata que de pronto ella puede imaginar que tú tenías en ese momento? No, te voy a explicar porque hay mucha gente que me habla igual. Yo la conocí, la prita hacía unos míticos y ahí estaba ella, me invitó el señor Víctor, un señor muy lingüístico y alta. Y fui acá y la conocí a ella, la mire y dije, y como estaba con un señor, yo quería que era un amor a poner, era un amigo. Y no, no me gusta cuando tiene amor así no meterme. ¿Ya? ¿Respetas? Respeto. Entonces, al año siguiente, pues yo ya me había ya, tú sabes, templado. Porque era bien bonita a mí, hasta ahora, ¿no? Y cuando yo por segunda vez al año a Piura y una mano así le digo, sí le digo, no te acuerdas de mí, no señorita. ¿Se acuerdas? Ah, hola, ¿cómo estás? Que no sé cuándo. Comenzamos a conversar, se conversa y conversa y después ya llamaba por teléfono, después iba a Piura. Y la invité a Catacau, o sea, ella a tomarle el chicharrón. ¿Ya? La chicha, pues. Su clarito y tan mojitos movidos. Entonces yo pensé que es una hincha, porque si me aviento voy a reprocharme, ¿no? Porque hay artistas que se le acercan a las mujeres que son, que se han enamorado y son hinchas, ¿no? No puede faltar respeto. Entonces acá me aviento y le meto un piquito de ahí, ¡pac! Y me aguanta el salito. ¿Qué te dijo ahí? No, me aguanta, me aguantó que le meto un piquito. Ah, ¿te aguantó? Claro. O sea, ¿te correspondió? Claro, ¿no? Se quedó, no me dijo nada. Oye, ¿qué le pasa? Y de ahí ya comenzamos a besarnos de verdad. Ya, pero ya, eso así empieza la historia. Después ya llamaba, ya iba a Lima, se regresaba, iba así. Ya, y nadie, y yo asumo, a ver, esta es la parte en la que todos tus hijos aparecen. Te dicen, papá, ¿tú estás demente? Tú estás loco, papá, ¿cómo te vas a meter con una chibola? Que ella solamente quiere tu billete. De todas maneras que tienen que haber dicho eso. Claro, hasta los padres, porque yo pensaba, después, y yo, uno taza la mercadería, pues. Cuando yo estuve con ella, le decía, anda, cómprate para ir a un traje o algo. Para salir, para salir, para salir, para que te vean limita. Y yo me daba para tazar, le daba, toma, ¿no? Y agarraba, no me costó 45 soles el de amarra del traje. Y te devolvía. O sea, ahí tú le daba. O si no, también ese taza por segunda, sí. ¿Cómo, cómo, cómo? Este, espera, vamos a ver, en la esquina, en la plaza Mancocapa, en la esquina de Fulano y tal. Entonces yo me escondía, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando a la mujer no le interesa el hombre, está, agarra, no lo ve y... Por ejemplo, a las 3, a las 3 y 5, se va. ¿Tú? Se va. Pero cuando llegaba a las 3, yo estaba, a ver si... No, preocupada, pero yo estoy, o sea, escondido. Hola, hola, ¿cómo estás? Que no sé cuándo me entiendo. Y esas eran tus maneras, digamos, para poder advertir si es que estaba contigo por amor o por interés. Por supuesto, hasta ahora mismo. Y según algo, yo estuve preso 2 días ahí en la carceleta, en Huaycán, en Huachano, no se me acuerdo. Donde estuve el accidente, ella estuvo en la puerta con la silla sin dormir los 2 días. O sea, te ha ido demostrando que ha estado en los momentos más difíciles. ¿Cuánto tiempo ya tienes con ella? Te casaste, ¿no? Yo voy a tener ya casi 13 años. ¿13 años? Claro, de novio, 4, de 19, con mi hija. ¿Tienes cuántas hijas? Tres. Constanza, Cecilia y Esperanza. Uy, yo me quedé en dos. ¿Ah? Yo me quedé en dos hijas. ¿Has tenido tres hijas con...? Sí, pues la más chiquita, Cecilia, la Melchorita. ¿Cuántos años tiene? Tiene cuatro años. Chiquita. O sea, tienes 13 años. Claro, ya con el tiempo pudiste callarle la boca a muchas personas que pensaban que ella solamente estaba. No, yo no le hago caso a la gente que habla. Yo avanzo. Mientras que ellos chismean, yo avanzo, avanzo. Bueno, la debilidad de Pablo Villanueva es que si te dicen algo negativo, no tiro la guardia con todo el trato de romper y ser... Mejor. Más, más, sí, más, sí, más, sí, más. Pues cuando yo llegué a Estados Unidos, disculpe la palabra, me hizo un cachito a unos perros que estaba viviendo ahí en el cine en Queen Boulevard. Estaba viendo una película de Cantibla y dijeron a usted, yo quería que me cochicha llegue al Madison y jaja, haciéndome cachita. Se me quede esa vaina. Y llegué a trabajar en el show más grande de Estados Unidos, que es de Villanueva, y lo encuentro a uno y lo abracé, gracias, hermano, le digo. Porque gracias, porque le digo, gracias, porque ustedes no hubiesen dicho eso, estuvieran hablando un plato igual que ustedes. Gracias a usted, me supere. Porque el cine atrasa. Es verdad, el cine atrasa. Y es bien bravo, porque... El latino va y se queja, ¿cómo es posible, los comediantes latinos, que nosotros que tenemos tantos años, aquí, sigue nuevo, y lo han puesto, o sea, zapatillas, pues. Claro, claro. Porque siempre hace como huelga, y los dueños, los cuatro, lo llamaron a todos los comediantes. ¿Y qué le dijeron? Yo le digo, comedians, y el pedazo, no good. Yo, no good, no good, no good, no good, le dijo, merci, google, le dijo. Como decía, usted, no, no, no me gusta. Entonces ya se quedan tranquilos. Claro. Otra, ¿qué pasó? Que, ¿cómo es posible? Él me reventa cuenta, espéjate, en este señor se sentaba Elizabeth Stiles, Mr. T, Frank Sinatra, el presidente, y me dijo. Pues me agarró, cariño. Y yo le dije al ITE, que por qué me había reventado puestas, si me enseñó una carta, escrita en inglés perfecto, ¿cómo es posible que ponganme cochita en este programa con el peruero drogadicto, que es así, que es un borracho? Y no sabe que el americano, si tú ha sido un drogadicto o un borracho, si se regenera, él tiene más mérito que el sano. Ya, y tú eres el que te había regenerado, o algo así. Claro, no, sí, pues yo, entonces yo dije, ¿quién ha escrito esa carta prevecho? Un peruano. No todos somos iguales, ¿sabes? Nos falta uno. Y me dijo, ¿quién ha escrito? Un peruano. Obvio. Y me reventó puestas, porque él debe a él, ha leído la carta. Pensaba que porque la leyó, dice, no, lo voy a botar. Claro, claro. O sea, fue al revés. Te ayudó. Claro, ellos lo saben. ¿Qué pasa? Que cuando los americanos hacen... Es porque... Y abajo ponía todo eso, ¿cómo le llaman? Que escriben abajo. Sí, cuando la cochita fue y los pifearon. O sea, que el americano, cuando te gusta, pifean, silban, pues. O sea, que al final te ayudó. ¿Te ayudaron estos mensajes que te querían tumbar? No todos. Porque en inglés estaba beautiful man, que no sé, pero... No, 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 todos los silbaron, los chotearon, que no sirvió, que chiste... O sea, en español, ¿quién escribe? Tú mismo compartió, igual que le pasó ayer en Estados Unidos, no todos, pero algunos de ellos saben, ya que estoy hablando de verdad. O sea, que como Julio le dijo, a mí no me importa que hayan hablado mal de mí en el New York Times. ¿Ya? Lo que a mí me amarga es que un español es el que tiene esa columna. ¿Me entiendes? Sí, bueno, pero eso siempre dicen, ¿no? Hay que luchar a... Que a veces, ya, pero digamos, a ti no te afecta, pues. Porque el hecho de que también eso del envidia es mi progreso existe. Al fin y al cabo, tú, todo lo que te pueden haber dicho, te sirvió para que más bien tú impulsaras tu carrera y lejos de bajonearte... Me hacen un bien. Claro, está bien, porque qué bueno que pienses así. Por eso, no quiere que surdan más, no hablen mal de mí. Por vos, tú hablas con yo, por lo metido. Para mí es un manjar estar con mis hijas en mi casa, viendo televisión. Ya, ya, porque uno ya está viejo para estar en tomar... Me tomo mis agüitas, sí, pero en mi casareto. O sea, no estás así de gilero, de gilero quedándote las noches. Claro, porque no, porque no, porque no, porque no, porque no. Igual que sale todo eso, que todos los días sale, en un pez grandazo. No, que se le perdió el zapato. El otro, que la uña se estaba cortando, la fulana y tal, y se sacó tan el dedo. La otra, que ya, y no te das cuenta, sí, y que peleo este desgrachado, que casi me pega, que no sé cuánto, y que no sé cuánto, que el sábado trabajo en el guaralí no utiliza los escándalos al final promocionado ya está cuando le digo el hombre dado de futbolista no que la quiere que se encuentra con el momento que no que se fue porque que se fue la germa porque el hombre melocochita hablando de cosas tú es verdad que el 21 de marzo vas a estar en israel el 21 de marzo vas a estar en israel me voy acá no más acá no más me voy a ir a él dice yo yo no voy a chapa cuando dice no que me corte que está haciendo mira el internet usted pone alemania pone me cochita pone francia me cochita italia ángel dan por eso hecha suiza london y sale sale pero para todos los latinos estaré el 21 de marzo estaré en israel ahí hay toda la gente y no está bien en todos los autos en este con el compañero y gracias a la providencia al señor y la queda en carlos gonzález 250 sanmiguel está aquí la providencia y saludo a la señorita carina alania alania elisabeth oliveros que la brava y el señor yán ravelo el fotógrafo porque si no va a pensar que uno no está agradecido pero también este perci rojas fue el que me operó la vaina te ha superado la cara no que me operó la vaina ah ya pero aparte también te ha sopetado hace como 15 años que la doctora tocó no me hizo el caramelo más o menos muy bonito oye una pregunta melcochita cuando te metes con una mujer joven como como un serrat tú también quieres sentirte joven y me refiero tienes que acudir a hacerte operaciones para la cara no es por eso me hice el caramelo no fue por ella por mi trabajo ah ya no por no por así no 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 porque porque ahora la nueva generación no todo tru gata tingin ting y el gallo canta ringin tingin chao estamos hablando de la cuestión de la reforma agraria pero si te agarras o yo soy una no no para que la criatura no la paraguay pero si tiene este ah ya pues habla así claro que tiene una pasilla tranquila o sea que él agarra y come manjar y ella no sabe comer masamorra tiene que saber comer masamorra y se va ya se comió masamorra y a ella no comió masamorra espérate que coma masamorritas tranquila yo mismo va a cocinar tu gato huechillo tu va para que va tu masamorritas y ya te gustó la chisme y gustó la masamorra otra masamorra más y otra masamorra más entonces después ya yo me como una masamorra me entiendo que tu entiendo si 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 o que es la cometeria como te digo pudiste haberlo resumido melcochita las paraguay pues y se supone que yo creia que tenia calle yo creia que tenia calle no si pues la de vos que le digo no vayan no vayan donde amigo ah ya y jordan te acuerdas la de mi de vos como fue la de mi de vos no si lo que yo estaba hablando si que la criatura de chiquito ya de 5 años me dice no vayan y me dice no vayan donde se le han prendido y fíjate que ella era pinturo ella me hizo entrar donde los pinturo y ella entró al pueblo también osea los dos nos ayudan hasta ahora de que mendas estos caspeanos que dan mierda oye pero que gracioso no a raíz claro si me acuerdo que tu bueno tu sabes el que no sabe que no vayan tu siempre lo dices y ella no lo sabía ella estaba en otro ambiente exacto ella estaba en broadway estaba en una cosa en un temperamento obliguo porque usted sabe que habia tres borrachitos no que estaba en una cantina y se borraca hace rato que quiero que entre la llamada hace rato pero no puedo que no entran ni una llamada que no llamen este borrachito está este borrachito y dice hermanito de acá a 10 años vamos a volver a ver aquí a las 10 de la noche ya se va borracho después de 10 años regresa oye hermano tú eres el primero que ha venido el otro estamos esperando dejemos a las 10 de la noche oye hermano y de que hora estas aqui si nunca me movi he estado chupando 10 años el cochita di alo fuerte alo 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 buenas tardes madame monsieur como le va muy bien acá viéndote en la tele aquí estoy con la niña amor hola monserrat como estas bien acá pues viéndolos me estoy divirtiendo pero así desde hace 43 minutos con con el cochita y yo quería preguntarte algo monserrat todo el tiempo el cochita es así o hay momentos en los que no te ríes bueno él es renegón en la casa no te creo que es eso mel cochita mira como me querrá tanto este monserrat que está pintado de negro también le cuida a mis hijas a la nana a vanessa le comienzan a poner apodos ella nomas se ríe yo le digo y deja estar fastidiándolas hay fácil a mis hijas vamos en familia estamos ahí monserrat le has callado la boca como le decía mel cochita le han ambos le han callado la boca a mucha gente que seguramente cuando tu conociste a mel cochita me dice que hace 13 años que veste como ha pasado el tiempo cuando ustedes recién comenzaron y me imagino yo incluida la familia de mel cochita que todo el mundo decía ay monserrat es una interesada porque una chivola se metería con un señor como él seguramente quiere su plata pensará que tiene mucha plata me imagino que habrás escuchado de todo si he escuchado bastantes cosas cosas negativas en verdad como decía mi abuela no te dejes llevar por los comentarios de las personas malas porque lo único que saben hacer es perjudicarte y no hacerte feliz ahora monserrat ahora tu eres manager de mel cochita no tu eres la representante manager de esposa asistente doctora enfermera de todo mil oficios para él ahora monserrat cuando tu lo conociste porque me estaba contando seguramente estabas escuchando como mel cochita nos contaba el momento en el que te conoce y como te de este primer beso tu me robó el primer beso y tu osea tu siendo una chica de 24 o 25 años me dice mel cochita 23 o 24 tenias así que como te gustó mel cochita porque digamos que te triplicaba creo la edad yo si por mi perfil romano como que viste en el porque cualquiera diria bueno yo lo conocía pablo en fiura por medio de un amigo ya 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 lo presentó todo y después volvió de nuevo a fiura y comenzamos a salir y me invitó a a cacao ya ya yo lo lleve como yo conozco todo el norte yo soy de ella de tuyana y lo lleve hasta cacao nos fuimos a tomar comer este la comida norteña pues la comida típica de ella al norte y después este ya estaba un poquito mareado y pum me me dio un beso así a la volada y yo me quedé y ya yo ya le iba a responder mejor no me aguanto me sé me retengo ya ya pero por qué te gustó a primera vista o sea que te llamó la atención si él era más o menos que te implicaba en la edad no 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 que era en medio o sea ya hay que cambiar un poco no lo bueno de él que se dedica a sus hijas que llega a su trabajo a su casa se pone a ver televisión con las bebés la última no lo suelta para nada o sea o sea tienen una vida bastante tranquila sí gracias a dios que sí hemos dejado los pleitos más problemas con la filia que se metía si yo me acuerdo a las medias al final único que hicimos alejarnos totalmente aparte del accidente que estuvimos los dos con mis hijas aparte yo estuve con él claro ha sido no lo has tenido fácil tampoco no 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 llamé a mis papás al choque se llevaron a mis hijas y yo no me moví para nada y los hijos que yo me vaya con mis papás y con mis hijas no está loca yo le dije así yo me quedo hasta el último hasta que salga tu compás ok Monserrat yo tenía fe que mi esposo iba a salir Monserrat te mando un beso grande porque tenemos que ir a un corte comercial ¿verdad? un beso grande gracias gracias tengo que ir a un corte comercial y después regreso con el gran Mel Cochita volvamos estoy con Mel Cochita estamos en vivo esto es demasiado divertido lo que andai Mel Cochita contesta contesta creo que te están llamando te están llamando no 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 están llamando ay ya ya porque estaba sonando tu teléfono estaba sonando tu contesta estás en tu casa ya me fui ya ya perfecto Mel Cochita vamos con las chapas a ver a este a Canga a Canga pero no le enfocan a ver a ver a ver Armando mi compadre es media rota ya porque se le ve el talón a Canga Chespi acá mi compadre es sonrisa caballo porque tiene unos dientatos ya el señor ese jeeperro a ver dónde está ese jeeperro qué maleados son dónde está dónde está y ahí al fondo está mi compadre este barrabasa ardiente cuál el de acá no lo veo bien no se deja ver este mi querido ahí está mi querido peinado con lengua de vaca al chino perfil de uña cóndor pero su nariz fuera de oro qué fortuna y Karina esta que se esconde no no te escondas oye Karina Barbie de caja de agua ah Pobrecita, tanto tiempo queriendo pasar piola para que venga Melcochi te cancela y te destruya. A ver, cuéntame esto. La pelea del año. Oye, esa es abuela. No, 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 la señorita no. Que le prenda tampoco, oye, mi querido. Ya. Serpiente andina, ya. Acaba la pelea del año. ¿Quién puede ver? A ver, Chespi, hace una. ¿O quién ganó a casa? Claro, está acá con Lleito Barraza el sábado 13 de abril. No lo vea. Y a la vez está gente lectica, no se viene, que va a ser bravo ya, porque mi compadre, sabe que siempre hacemos mano a mano. Oye, tres horas, Melcochita. Tres horas entre los dos. Uy, estamos, hacemos hasta más de tres horas. Y ahí esto es el, otra vez. A ver, esto es el sábado 13 de abril a las 10 de la noche en el Maracaná. Y a la gente, si quiere saber, de pronto dicen, ¿cómo puedo averiguar? Ya, pásate la etiqueta y ahí están todas. Claro, ahí ven. Melcochita, ¿cómo te afectó, cómo te afectó el tema este del accidente que tuviste? ¿Cómo uno vuelve a sonreír y a hacer bromas otra vez? Por supuesto, me afectó hasta ahora, ya no puedo manejar carro, porque siento como tengo que ir a chiquera, porque algo me... No, pero más allá de eso, yo te voy a decir algo que, a ver si bajamos un poquito la música. Yo, cuando yo vi el accidente, que obviamente salió en todos los medios, yo me preguntaba, más allá de que haya sido un accidente, y más allá de que de pronto hayas costeado los gastos, no sé exactamente cómo fue la historia, ¿cómo uno se vuelve a parar en un escenario para hacer reír a la gente? Como te digo, el accidente con el payaso, que la función tiene que continuar, y tengo que trabajar para sujetos de mis hijos, todo, uno es distinto, uno está sufriendo por dentro, pero cuando murió mi viejita, que para descanse, yo estaba con barraza haciendo los asesinos del tango, o sea, el público, yo estaba llorando, pero el público no se da cuenta que está llorando, que está lejos, y sigue para adelante. ¿Y cómo pudiste? Porque al artista es así, el artista es así, tiene que, en este momento el público no sabe si tienes una gracia, ellos van a reírse, ¿me entiendes? Ahora, si bien tú eres un cómico, creo que uno, si no es, es más, me atrevería a decir que eres el cómico más querido de la televisión, porque la gente te quiere muchísimo, ¿te ha pasado que tú estás caminando por las calles y que de pronto alguien te grita, oye, asesino, hiciste esto, hiciste lo otro, nadie? Me adoran. ¿Nunca te pasó? No, no, nunca. Porque la familia estaba muy molesta, ¿verdad? No, la familia después se calmaron porque sabes que era un accidente, y yo, me pide disculpas con ellos, porque era un accidente, y todo pensaba que estaba mareado, yo, ¿cómo estaba mareado? Llevan mis tres hijitas y mi señora. Claro, eso es verdad, te hicieron el dosaje, tú no tenías nada. Me salió el, lo psicológico y el dosaje tílico salió. ¿Y tienes contacto con la familia o ya no? Sí, a veces me llaman, pero yo cumplí con ellos ya, cumplí, le di una plata a cada uno, pues ya me quedé tranquilo en mi conciencia, porque había un muerto. Sí, claro. Yo no soy un ser humano, por eso que estoy hasta ahora no puedo, mi señora es la que maneja. Pero mejor, ¿no? ¿Ah? Mejor que no manejes, digo, ¿no te sientes más tranquilo? Pues estoy vecino tranquilo porque he cumplido con la familia y con Dios. Ah, bien. ¿Qué es de Juseina? Juseina está en Alemania, un saludo para Juseina. Ahora le decían este, león de circo porque hay que pegarle para que trabaje, ¿no? Pero ahora él trabaja allá de manager, allá de un hotel en Alemania. Oye, y es verdad que tú más o menos, yo me acuerdo que tú me contabas hace un tiempo que le decías, por favor, que tú te morías porque Jusein sea brichero, a tal punto que le pagaste el pasaje a Cusco para que se vaya y se consiga. Claro, porque en el Cusco el que habla inglés se dobló, y al menos a Tim Moreno se mandé al Cusco, y al Cusco conocí una costumbre, y se casaron y ya se lo llevó. A mi nieta África también, la mamá, la mujer Boa, ahora ya es alemana. Ah, ¿verdad? Que ya tiene 18 años, ya está en la universidad, ya muy inteligente. Muchas veces se hablaba de que tus hijos, sobre todo hablábamos de Susan, Yesenia, estabas tú inmerso en todo un problema familiar, que se metían en tu vida, se peleaban, ¿qué pasó con eso? Sí, cuando una amiga se va a Estados Unidos, porque aquí ha estudiado ya enfermería. ¿Cuál, cuál de tus hijos? Susan, muy inteligente, tiene varios títulos acá que ha estudiado para llegar a Estados Unidos, porque ahí en Estados Unidos tú dices enfermero, olvídate. Que le pagaban súper bien, pero ella trabajaba ya, ella ha vivido en Estados Unidos, no ha vivido Susan. Sí, ha vivido, y le da de 7 años. Ya ves, ¿y Yesenia? ¿Qué es de Yesenia? Yesenia también es chistosa, cósmica, y ya trabaja, he casado con un venezolano. ¿Con un venezolano desde hace cuánto tiempo se casó? ¿Ah? ¿Cuándo se...? Nosotros le hicimos una nota a Yesenia, creo, ¿no? En Nunca Más. Yesenia salió una vez en Nunca Más, creo, tenía un problema, no me acuerdo con quién, creo que con el papá de sus hijos. ¿De los hijos de quién de ella? Sí, creo que fue Yesenia. Sí, 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 creo que sí. Sí. Ahora, Melcochita, ¿Susan se lleva bien ahora con Monserrat? Sí, sí. Porque antes te acuerdas que estaban en Nunca. Sí, así es, pero son familias, Monserrat es bien noble, se da cuenta y todo es normal, porque eso de estar peleando, entra Lucifer, pues entra. Sí. Leita ahí, Lucia, ahí mismo se mete para que siga la vaina, vos tienes que calmarlo nomás. Ahora, Monserrat decía algo que era importante, ¿no? Claro, en un momento lo mejor que pude hacer yo es alejar un poco a la familia para que se calmen las aguas y de alguna manera que me dejan ser feliz a mí con mi familia. Es decir, que tú estás con tus tres hijas, me refiero a las más pequeñas, porque un hijo, tú sabes que nunca deja de ser un hijo. ¿Más hijos? Uno nunca deja de ser hijo, o sea, por más que el hijo crezca, perdón, uno nunca deja de ser padre, en tu caso. Por supuesto, padre, padre. Por más que tus hijos crezcan y uno diga, bueno, ya crecieron. No, siempre lo van a ver a Yesenia, a Susan, a Pablito, todos mis hijos son mis hijos, el otro que está en Argentina, o sea, ha venido ahora César, y todos son mis hijos. Yo no me gusta pelear ni llevarle rencor a nadie. Y la mamá de Susan, ¿cómo se llamaba? Delia. Delia. Una buena señora, buena gente. ¿Ahora? No sé, pero siempre ha sido buena gente. Hay que ponerle una lira a esa señora. Claro, por eso, pues. ¿Cuántas veces? Más mujer más buena que la tierra, no hay como la señora Delia. Más buena gente que Judas Secariote. No, son mujeres, sí. A la mujer es un madre, sí, se le perdona a todos, bueno. Yo no sé llevar rencor a nadie. Pero brava era, ¿no? No, no, no. Bueno, era por allá, es un correrito, por los añatos también, pues. Pero, Cochita, ¿qué te gustaría hacer? O sea, si yo te preguntara ahorita, ¿qué sueño te falta cumplir? Nada, ya yo cumplí con todo. He triunfado en latino. Los latinos ya llegaba a trabajar cuando te digo, me han visto 90 millones de americanos. La que más voy a pedirle. Pero algo debes querer. Como que yo pelear, no. No sé, pues. Yo no estoy... Me contratan, el pueblo me quiere, que es lo principal. Porque yo no creo que 20, que no sé cuánto que tiene 20, 20. Yo veo lo que se mueve. O trabajo con mi compadre Álvarez, en el programa que tenemos acá. O sea, oye, qué bien la gente, oye, qué bien la gente, oye, qué bien estuvo la gente. Entonces, ahí sí creo. O sea, ¿qué crees en lo que dice la gente? En lo vivo, no en papel. Se pueden poner en papel 200 rating, 50, 60. Pero está la trayectoria de ella, pues yo veo lo vivo. A veces hemos sido con artistas famosos, de una manera, Estados Unidos, con toda la... Con todos los nombres. Pero la gente... No vayan al estrito, no vayan, ya te identificaron a ti. Después, ay, mira, ahí está fulano y ya me ganó. ¿Cuáles son las frases que tú has más o menos que patentado? Porque el no vayan es tuyo, más allá de qué, Denise Dibos. Ay, no solamente no vayan, no coman, no trabajen. No, no... O sea, no estudien, pero esa es contraproducente. Lo digo para... Para que vayan. Para que vayan. ¿Y de dónde te salió eso, ah? Porque en el Perú siempre, cuando era primero de mayo, dice, no tomen, y tomaban más que todo el año. Ya. Esto le salió que es contraproducente. Esta bebida, no la tomen, y la toman. ¿Verdad, no? Es cierto. Según también lo... Oye, pero es verdad, es como cuando le dices algo a tu hija, no salgas con el... No hagas eso. Lo hace. Igual es que viene de Adán y Eva, pues. ¿Ya? Claro, no lo hagas, no vayas a comer la manzana. Ya se la comió, pero la manzana no se la comió ya. Después conversamos sobre la hoja. Pa, me estás escuchando, ¿no? Todo. Todo, amiga. ¿Y qué piensas de lo que dice nuestro sabio Melcochita? Ya llegó mi amiga, la metichona. Sabiduría Popular. La otra vez me dijo, hola, Claudia. Y yo le digo, yo no soy Claudia. No, que yo siempre digo cualquier nombre. Ay, ay, ay. Claro. Yo digo, ¿cómo estás este, Josefina? Hola. ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Le digo, hola, José. Y yo soy José. Ya, porque así es. Bueno, pero escúchame. No nos podemos ir sin una selfie. Es incombustible el señor Melcocha. Incombustible. Más conocido en Gringolandia como Melcochita. 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 Sí, cuando se presentó, cuando se presentó en el... Con David Letterman. ¿Con qué le dijo Mel para cobrar el cheque? Ya. No pusieron Pablo Villanueva, sino Melcochita. Melcochita. Claro. Digo una cosa, ¿ustedes saben por qué los ángeles se ríen? ¿Por qué los ángeles se ríen? Por la gracia de Dios. Vamos con una selfie. ¿Cómo no nos vamos a tomar el selfie? Y me encanta. Dime si no es el cómico creo que más querido de la televisión. No, me da, me da unos segundos porque acá está una canción para ustedes, las reinas. A ver, muy bien, Melcochita. ¿Tienes clara? Sí, vamos. Y arráncame la vida, mi estimado amigo, perfil de uña cóndor. Perfil de uña cóndor. Y te burlaste tranquilamente de mi querer. Siente el mal sobre el bien y la razón se impone al fin. Sé que sufrirás porque necesitas sufrir, mi corazón. Es una deuda que tienes que pagar, como se pagan las deudas del amor. No voy a llorar porque la vida es la escuela del dolor, donde se aprende muy bien a soportar la pena y una gran desilusión. ¡Ay, ay, ay, eso! ¡Vamos ahí, vamos! ¡Este! Y ahora el noticiero de izquierda que sea. ¡No, no, no! Oye, yo sé, es una deuda que tienen, tienen que pagar. Oye, el noticiero ya viene, no se olviden señores que esto se es para gozar la vida. ¡No, no, no! Es que tío, me coche sonero. ¡Claro! Ahora que la estoy en contra de un par de belleza, por eso le digo a Andrea que ella es muy hermosa porque se apellallosa. ¡Ah! ¡Foto, foto que tengo que tener! Una fotito acá, un selfie, que llaman eso acá. Un selfie. Un selfie con Trinidad López. ¡Listo! Gracias, acá la dejo con mi amiga, no se olviden. Pamela, no Claudia. Pamela. Para mi amiga Pamela, porque cuando se pone la mano y mete una Pamela. ¡Claro! 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 No, 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 Pamela, sí, claro. Ya. Señora, no se olviden que ya viene mi abuela. Escucha, Pamela. Eso está mejor, más elegante. Muy bien. Muy bien, Mel Cochita, chau, amiga. Tengo que ser noticiero. Vaya, vaya, vaya. Ahora sí yo me tengo que despedir. Noticiero por una noche. Oye, ve con... Botaron a Vizcarra, perdón. ¿Qué cosa? Esto se está poniendo un poco grave. Ahora sí yo me despido. Me voy con Mel Cochita. Gracias por acompañarnos. Les dazo como envío a la metichora. ¡Mamela, Martín! ¡Mamela, Martín!